Bueno Carlos, nos vamos ya. Primero Tenerife. ¿Tú sabes lo que pone de un traje de neopreno? No, no lo sé. Yo soy más de látex, pero el neopreno también me siente bastante bien. Pues lo sabremos pronto. Oye, camino a... Primero Tenerife. A mí me da un poco de yuyu el avión de Tenerife al hierro. Porque me huele avioneta... Yo no queremos volar de nosotros. Tenemos que sacar los brazos. Tenemos que hacer transbordo. Como si de un metro se tratara de coger una avionetilla pequeñita que nos lleva al hierro. Una hierra muy pequeñita, el tachimelo de las Canarias para que no lo sepan. Cuéntame más sobre el hierro. El hierro es de estilo en inglés. Y hay mucho plátano ahí... No tengo ni idea, la verdad que no. Bueno, oye, vamos para allá. ¿Cómo lo lleva? No hace ni puta gracia subir ahí, eh. Sí, pues claro. Hemos pasado de Tenerife para el hierro, que es una isla que está muy cerquita. Pues tenemos que coger otro avión. Y este avión, es cierto que no es convencional. A mí no me hace mucha gracia. Lo mejor ha sido el traje de un autobús. Desde ahí hasta aquí. Ha dado la vuelta, sí. Pero para que no nos atropellara. Señoras y señores pasajeros, vamos a comenzar con el servicio a bordo. Por favor, permanezcan sentados y manténgan el pasillo despejado. Muchas gracias. ¡Ostia! Pues que no, nos han dejado tirados. Es impresionante, eh. Dimos lo mismo. No, pero es que es verdad, tío. Somos unos urbanitas de mierda. Somos unos urbanitas de mierda. Muchos diréis. Buah, el aire este igual no se escucha nada. Tu flequillo y tu flequillo está peor que el audio. No, es verdad. Somos de ciudad y nos estamos acostumbrados a esto. Pero te encuentras con una montaña. Estoy jugando la vida. Con una montaña de estas dimensiones. Y te queda montañota. Y mira que agüita. Está muy virgen llama, eh. Hace mucho que no debía utilizar la palabra virgen. Si, no. Si, no. Hostia, no. Cuidado, eh. Es que nos separamos del camino de madera. Y aquí no hay camino de madera. No tiene que cambiar esto. Mira, no hay madera. Tócalo, tócalo. Hostia. Nunca pensé que el aire desaparecería. Va a estar complicado, eh. ¿Sí? Va a estar complicado grabar. Pero bueno, ahora sí. Oye, ¿qué te parece? Mira que, hostia, está atardeciendo. Me parece muy bonito, eh. Muy bonito. Creo que el marco es incomparable. Es marco, sí incomparable. No, pero es curioso porque parece otro planeta, tío. Al ser esto de origen volcánico, es que no parece... Me parece casi real. Parece, no sé, parece Marte. Me gusta lo de origen volcánico. Es que es así. ¿De origen volcánico? Aquí. Hubo un volcán. Claro. Sale el magma. ¿A qué temperatura? Sale el magma. ¡Buah! Tómate, tómate. El géiser ahí. Esto es rojo. Y ahora va a seguir haciendo. Se genera este tipo de... De... De cicas. Me dicen chiquitines. Que son negras. Son negras. Son negras. Como el carbón. Como el carbón. Está muy caliente. Claro. Si quieres ver información, mira la Wikipedia. El hierro. Ahí tienes la información. La membrana del tímpano se ponga otra vez recta. Si no puedo compensarme lo tenéis que decir. Me hacéis algo va mal y me señaláis el oído. Para que nosotros sepamos que ese es el problema. Y lo que hacemos es subir un poco para que la membrana del tímpano no esté tan doblada. Para compensar la máscara, lo mismo, de vez en cuando, cuando notéis que se placa contra la cara, sopláis un poquito con la nariz. No estéis todo el rato soplando con la nariz, porque si no se empaña. Yo voy y... No, no es todo. ¿Has apretado? Que la acuerda de un submarino, os voy a decir. Bueno, Carlos, es lo que hay. La primera vez. La primera vez. En el submarin mismo, a ver qué tal. ¿Estás preocupado por el oxígeno? No, no. A ver si es que no me daba la gran cantidad. No me daba miedo a los cinturones. La capacidad pulmonar. Y las rayas, las medusas y demás. Bueno, oye. No voy a estirar la boca, porque hay momentos semi-eróticos ahí que no podemos decir. No se puede instear, porque aquí está todo el mundo tecnológico desnudo, eh. Vamos a intentar llevarnos la otra cámara para nadar abajo. Esperemos que nos explote con la presión. Traemos la Action Cam de Sony y vamos a intentar grabar. Llevo un soporte de cabeza, con lo cual a ver qué... ¿Estamos a responsabilizar tú de la grabación? No, yo no me he responsabilizado de nada. Subacuática. De nada. Me siento mucho más atentivo. Tengo que vivir en fiesta. ¿Tengo que decir? Lo cual, lo cual es un poco raro. Estoy pillando gustilla, neopreno. No puedo evitarlo. No hace calor. Aparte, ayer hacía malillo y hace un día chulísimo. ¿En qué población estamos, exactamente? ¿En qué zona de...? Estamos al sur. Eso me ha quedado claro. Estamos lo más al sur que se puede estar. Muy bien. Es una zona que vive prácticamente. En su pareja. Este colonizador. Sí. Esto que está frasquito, ¿sí? Joder. ¡Hostia, las marvan! ¡No, no, no! ¡Es broma! ¡Hostia, cuánto es la barriga, eh! ¡Saludo, Iker! ¡Sí! ¡No, no! ¡Mierda, mierda! ¡Así no, así no! ¡Saluda, Iker! ¡Que te va a ver mucha gente! ¡Sí, es un pedro aguado y el raro mayor! ¡Ya lo sé! ¡No asiste! ¡Sí, es un pedro aguado y el raro! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, es un pedro aguado y el raro! ¡Sí, es un pedro aguado y el raro aguado! ¡Sí, es un pedro aguado! Gracias por ver el video. 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 Nos han venido chicos a saludar. Curioso porque parece que dices, aquí no tiene que haber nada. Pues sí, hay gente viviendo. Pues ha venido gente y nos hemos hecho unas fotos con ellos. Lo habremos compartido por redes sociales. Os lo vemos desde aquí, que me imagino que estaréis viendo el video. Estás iluminando el objetivo ahí con tu... No, también estamos probando la Sony Action Cam, porque tenemos que analizar el Rebirth CJ y es con la que estamos grabando ahora mismo y el submarinismo se ha grabado con esto también. De momento buen resultado, ¿eh? Yo no volvería ya, que es otro que te digo. Yo me quedaría aquí a hacer... Mal, mal, mal de todo lo estamos. Submarinismo all the life. ¿Qué te ha parecido lo que quieres provocarnos? Muy bien, muy bonito. Demasiado virgen para que guste. O sea, es lo bueno, es lo... ¿No te gusta lo dices? Me gusta, me gusta que esté más robado todo. O sea, está bien porque es hiper... No hay nada, hay cero, hay cero. Vendría aquí de vacaciones. A vivir sería imposible. A mí me va a volver. Muy bonito, muy bonito. Y tenemos que anunciaros una cosa que esperaremos que lo haga él directamente, ¿no? Sí, no digas nada. No digas nada. No digas nada. No digas nada. Va a ser que se joda. Y al final, con nuestras palabras... ¿Queréis que hagamos un canal de YouTube sobre submarinismo, ahora que estamos tan metidos? No, pues ya lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer perfectamente. Solamente seríamos top. Seríamos top. Nos sacaremos el carnet del FEDA, o el qué? Paddy. O el paddy, para meternos en... Cuando vayamos a Cancún, a México, cuando nos invite algún empresario... Esto hay que decirlo de todo suelo, por seguirlo, ¿eh? Que nos invite, queremos hacer submarinismo con tortugas también. Tenemos que estar preparados. Me llegamos al límite, ¿eh? Esto es una constante aventura. No te he visto suficiente en León con descensos arriesgados. No, pero no, joder, no he esperado a esto. Aún nos han llevado a... Es el último día, ya no sé. Vamos a ver. Ya se acaba la... Después de 15 días de relax en el hierro. Tampoco ha sido para tanto. Oye, y nos han llevado a otro... A otro paraje. La palabra paraje también se tiene en la boca cuando la dicen, ¿eh? Marca incomparable. Marca incomparable. Hostia, es súper curioso. Te lo comentábamos, ¿no? De paisaje súper volcánico. De golpe, meterte en una montaña súper frondosa. Y nada, vamos a descender. No sé dónde termina este, ¿verdad? Abajo del pueblo. No me jodas, ¿está ahí? No sé, sí, ¿no? Pues está... Está aquí al lado. Está tope lejos, ¿eh? Bueno, oye, es lo que hay. También muy lejos. Es una enfermedad. No sé cómo se llama. Photo planting. ¿Qué tiene que llamar? He captado la foto 5. ¿Has captado? A ver, sé enosla. A ver cómo ha quedado. ¿Pero has metido el desenfoque a tope o lo has echado a modo manual? ¡Choo! Hostia, esto no había esperado. Está un poco lento hace también. Está un poco regular. Bueno, oye, pues hasta aquí nuestra aventura en el hierro. Tenemos aquí a alguien muy alto. Me cago la leche. Pedro García, no lo hemos pasado de toda la noche. Yo duro como el hierro, ¿no? Hombre, te has portado muy bien con nosotros. Sí, verdad. Tenemos una imagen de ti. Digo, nos va a llevar ahí firme, firme, pero como la silla. Pero porque nos ha portado bien, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Son buenos chicos. La verdad es que no me han dado mucho trabajo. Solo que quizás te hay que ir a controlarles más de cerca la próxima vez. Y esa es la noticia, Carlos. Es lo que queremos anunciar. Fíjate que me jodan, me cago la leche. Que le hemos ofrecido. Oye, ¿te apetecería venir a hacer un charlando que nos cuente utiliza Android? Oye, ¿qué aplicaciones usa? Yo he utilizado iOS porque todo el mundo utiliza iOS. Bueno, bueno, yo en Pedro tengo muchas esperanzas puestas, ¿eh? Así que nada. ¿Qué habéis dicho? Utiliza... iOS. Ya no, ¿verdad? Vamos a dejar el tema ahí. Lo dejamos ahí. Vamos a esperar ahora, ¿vale? Vale. Hasta luego. Adiós.